¡Dímelo! ¡Estás sorprendido! ¿Tú isasστε aquí otra vez! ¡Dinelo! ¡Pues a slaughter, por favor! ¡Déjame! 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 ¡Déjame.. ¡Déjame! 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 ¡Ayuda! 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 ¡Estás escuchando, pequeño pedazo de madura! ¡Fuimos removidos! ¿Está mal y creo que esto es excitante? ¡Ayúdame! Esta bala tiene virus nanorobótico encriptado que desintegrará tu muerte en, digamos, veinte minutos. ¿Qué es que me importa? ¿Qué te importa? ¡Jesucristo! ¿Qué estás haciendo? Redujo tu tiempo a la mitad, diez minutos. ¿Cuál es tu problema? Oh, ya resolví mis problemas, mis privilegios, mi narcisismo, mi horrible soledad. ¿De acuerdo? ¡Pasa! ¡No impresionas a nadie! ¡Morty, no es que me importe, pero estás bien! ¡No! ¡Está bien! Trae a la memoria de Morty y haré unos... ¡Oh, rayos! ¡Oh, rayos! ¡Rick! ¡Mi cabeza! ¡Madre mía! ¡Ya a no! ¡A VA! ¡AAAAAA! GLOBOLOLOL COLLEMO ¡ANDO GRAEMOS! ¡Me abrazo!